La Iglesia de Jesucristo A través de esa maravillosa promesa de nuestro Señor Jesucristo Que es la oración Hoy traemos para ti hermano, hermana Una herramienta que nos va a abrir Esa puerta que nos llevará al camino de la confianza con Dios Muchas veces nos preguntamos ¿Por qué no tengo fe? ¿O cómo se cultiva la fe? La fe hermanos Es un don de Dios Es un regalo de Dios para quien la pide Fuimos hechos en semejanza a Dios Y basta querer lograr un objetivo Proponernos una meta Para alcanzar lo que queremos Hoy se trata De poder creer en Dios Y creerle a Dios Mientras nuestro Señor Jesús Caminó aquí en medio de nosotros Fueron muchos los milagros Que el Señor pudo hacer Y podemos leerlos Conocerlos a través del Evangelio de nuestro Señor De los milagros que hizo nuestro Señor En sus tiempos aquí en la tierra Cuando siempre dijo Tu fe te ha salvado Sin embargo Cuando caminó en aquel pueblo En aquella gente que lo vio crecer Dice la palabra Que fueron muy pocos los milagros Que hizo el Señor Porque no había fe Y como dice la palabra Porque nadie es profeta en su pueblo Todos aquellos que conocieron a Jesús de niño El hijo del carpintero Y de María la ama de casa En la soberbia del ser humano No pudieron creer que verdaderamente Jesús es el hijo de Dios Y que tenía el poder divino Para cambiarlo todo en un instante Desde el canal de Dios En Youtube Creciendo en la fe Te invitamos a que juntos Trabajemos Para que nuestra fe Sea grande, fuerte, sólida De tal manera Que podamos alcanzar De nuestro Señor Los favores que necesitamos Porque siempre que convengan Y sean para la gloria de Dios Cuando pedimos con fe Nuestro Padre nos va a conceder Porque Jesús Nuestro Señor Lo dijo y prometió Estar en medio de nosotros Cuando aquí en la tierra Nos ponemos de acuerdo Para en oración pedir al Padre Hoy Les presentamos La plegaria de la fe Si hermano La plegaria de la fe Rézala constantemente Así como rezamos la coronilla Así como rezamos el rosario Rézala pero con confianza Rézala creyendo Que verdaderamente Nuestro Padre Nos está escuchando Reafirmando nuestra fe Repitiendo Confiadamente Que creemos Y esperamos en Dios Nuestro Señor Vamos a escuchar De la carta del apóstol Santiago En el capítulo 2 Versículos Del 14 Al 18 Vamos a escuchar Lo que nuestro hermano Nos habla Cerca de la fe Hermanos míos ¿De qué le sirve A uno Decir que tiene fe Si sus hechos No lo demuestran ¿Podrá acaso Salvarlo esa fe? Supongamos Que a un hermano O una hermana Les falta la ropa Y la comida necesarias Para el día Si uno de ustedes Les dice Que les vaya bien Abríguense Y coman Todo lo que quieran Pero no les da Lo que su cuerpo Necesita ¿De qué le sirve? Así pasa Con la fe Por sí sola Es decir Si no se demuestra Con hechos Es una cosa muerta Uno podrá decir Tú tienes fe Y yo tengo hechos Muéstrame tu fe Sin hechos Yo En cambio Te mostraré Mi fe Con mis hechos Esta es Palabra de Dios Te alabamos Señor Vamos juntos Hermanos A disponernos Con voluntad Con sincero deseo Tanto como sea necesario Día Noche Tarde Finas de semanas Vamos a aclamar a Dios Con esta hermosa Plegaria de la fe Y podremos ver Grandes frutos Cuando con fe Y constancia Con verdadero deseo De alcanzar De Dios Cuanto pedimos Vamos a poder ver En nosotros Un cambio espiritual Y vamos a poder Descubrir Que verdaderamente Dios vive Que Jesús Verdaderamente Está aquí En medio de nosotros Juntos hermanos Desde el canal de Dios En Youtube Creciendo en la fe Nos ponemos en oración Para aclamar La fe Que nos hace falta A nuestro Padre En el nombre de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Amén Amén Vamos a comenzar Reconociendo a los pecadores Delante de Dios Y pidiendo perdón Decimos Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes Hermanos Que he pecado mucho De pensamientos Palabras Obra y omisión Por mi culpa Por mi culpa Por mi gran culpa Por eso Ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles A los santos Y a ustedes Hermanos Que intercedan Por mi Ante Dios Nuestro Señor Y ahora Vamos a profesar Nuestra fe Delante de Dios Y juntos Decimos Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador Del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue Concebido Por obra Y gracia Del Espíritu Santo Que nació De Santa María La Virgen Padeció Bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto Y sepultado Descendió A los infiernos Y al tercer día Resucitó De entre los muertos Subió A los cielos Y está Sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí Ha de venir A juzgar A los vivos Y a los muertos Creo En el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica En la comunión De los santos En el perdón De los pecados En la resurrección De la carne Y en la vida Eterna Amén Padre nuestro Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase Señor Tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En tentación Y líbranos Del mal Amén Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase Señor Tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En tentación Y líbranos Del mal Amén Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase Señor Tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en tentación Y líbranos Del mal Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era un principio Y siempre Por los siglos De los siglos Amén Creo en Dios Padre Todo poderoso Creador Del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue Concebido Por obra Y gracia Del Espíritu Santo Que nació De Santa María La Virgen Padeció Bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto Y sepultado Descendió A los infiernos Y al tercer día Y al tercer día Resucitó En la vida eterna Amén Gloria a ti Dios mío Y señor mío Sagrado corazón De Jesús En ti confío Gloria a ti Dios mío Y señor mío Sagrado corazón De Jesús En ti confío Gloria a ti Dios mío Y señor mío Sagrado corazón De Jesús En ti confío Gloria a ti Gloria a ti Dios mío y Señor mío, sagrado corazón de Jesús, en ti confío, gloria a ti, Dios mío y Señor mío, sagrado corazón de Jesús, en ti confío, gloria a ti, Dios mío y Señor mío, sagrado corazón de Jesús, en ti confío, gloria a ti, Dios mío y Señor mío, sagrado corazón de Jesús, en ti confío, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, amén Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Que nació de Santa María la Virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado, muerto y sepultado Descendió a los infiernos y al tercer día resucitó dentro de los muertos Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna, amén Gloria a ti, Dios mío y Señor mío Gloria a ti, Dios mío y Señor mío Sagrado corazón de Jesús, en ti confío Gloria a ti, Dios mío y Señor mío Gloria a ti, Dios mío y Señor mío Gloria a ti, Dios mío y Señor mío Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, amén Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Que nació de Santa María la Virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado, muerto y sepultado Descendió a los infiernos Y al tercer día resucitó de entre los muertos Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica En la comunión de los santos, en el perdón de los pecados En la resurrección de la carne y en la vida eterna, amén Gloria a ti Dios mío y Señor mío Sagrado corazón de Jesús, en ti confío Gloria a ti Dios mío y Señor mío Gloria a ti Dios mío y Señor mío Sagrado corazón de Jesús, en ti confío Gloria a ti Dios mío y Señor mío Sagrado corazón de Jesús, en ti confío Gloria a ti Dios mío y Señor mío Gloria a ti Dios mío y Señor mío Sagrado corazón de Jesús, en ti confío Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal, amén Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Que nació de Santa María la Virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado, muerto y sepultado Descendió a los infiernos Y al tercer día resucitó de entre los muertos Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos Creo en el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica En la comunión de los santos En el perdón de los pecados En la resurrección de la carne Y en la vida eterna Amén Gloria a ti, Dios mío y Señor mío Gloria a ti, Dios mío y Señor mío Gloria a ti, Dios mío y Señor mío Sagrado corazón de Jesús En ti confío Gloria a ti, Dios mío y Señor mío Gloria a ti, Dios mío y Señor mío Sagrado corazón de Jesús Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Amén Creo en Dios Padre todo poderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Que nació de Santa María la Virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado, muerto y sepultado Descendió a los infiernos Y al tercer día resucitó de entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado a la derecha de Dios Padre todo poderoso Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos Creo en el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica En la comunión de los santos En el perdón de los pecados En la resurrección de la carne Y en la vida eterna Amén Gloria a ti Dios mío y Señor mío Sagrado corazón de Jesús En ti confío Gloria a ti Dios mío y Señor mío Sagrado corazón de Jesús En ti confío Gloria a ti Dios mío y Señor mío Sagrado corazón de Jesús En ti confío Gloria a ti Dios mío y Señor mío Sagrado corazón de Jesús Dios mío y Señor mío Gloria a ti Dios mío y Señor mío Sagrado corazón de Jesús Dios mío y Señor mío Dios mío y Señor mío Dios mío y Señor 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 te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las gracias y las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Alabado y bendito sea el nombre de Dios. Sea por siempre bendito y alabado. Alabado y bendito sea el nombre de Dios. Sea por siempre bendito y alabado. Alabado y bendito sea el nombre de Dios. Sea por siempre bendito y alabado. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor Jesucristo. Amén. 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 Gracias.